Bienvenidos amantes y no amantes de este vendeto deporte llamado fútbol, yo soy Joro, esto es mi sentir franja azul, y le damos la cordial bienvenida aquí al buen Carlos. Carlos, ¿Cómo estás? ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? ¿Qué tal Joro? ¿Qué tal amigos enfranjados? Pues sí, aquí estamos ya, listos y dispuestos para hablar de lo que aconteció con los equipos del Puebla de la Franja. Sí, la verdad, mucha información ahorita, este, pues bueno, este programa está saliendo hasta ahorita, porque prácticamente no había nada definido con el varonil, pero pues si quieres, como cada semana, y como lo hemos hecho desde un principio, la cábala siempre tiene que estar por delante, pues primero los comerciales, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, hay que cambien el color gris de la suscripción, digo, el color rojo de la suscripción, que lo pongan en color gris, para que, pues bueno, esto nos siga ayudando a hacer crecer este canal, este, pues este, esto va caminando poco a poco, entonces esperamos que pueda ir subiendo, ¿No? Ahí la gente y todas las reproducciones, todo, 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 y pues también, ya que andan por ahí, pues dejen su like, y compartan este video con toda la gente de su confianza, y la de no, pues también, porque pues, esto es para todo mundo, y a la gente que le guste el fucho, pues yo creo que, y más si está aquí en la ciudad de Puebla, pues yo creo que le va a interesar este programita, y pues tienen la cajita de comentarios, ahí para, pues dejarnos su, eh, alguna inquietud, un saludo, algún comentario acerca de lo que estamos hablando en cada uno de los programas, entonces ahí tienen espacio libre para expresarnos su sentir, porque, pues esto es mi sentir franja azul, entonces nosotros lo estaremos leyendo, y pues pasando ahí el recado en el próximo, eh, en la próxima emisión, ¿No? De esta, de esta cadena de programas, y ahora sí, Carlos, pues vámonos con lo que nos interesa. En el fútbol femenil, el conjunto de la franja, empata, ahí en un duelo, la verdad que estaba complicadísimo contra unas chivas del Guadalajara, eh, se puede sacar un punto, se le pone el pie a estas chivas que venían también caminando muy bien en esta liga femenil, y pues empatan a un a un gol, eh, el primer gol cae por parte de Alicia Cervantes, hay la número veinticuatro de estas chivas, al minuto doce, ya en el segundo tiempo, Mariana Ramos, en el minuto setenta y cinco, es la encargada de hacer el gol del empate, ahí por parte de esta franja, y pues no alcanza más para ninguno de los dos equipos, empatan a un gol. Pues, sí, bueno, ya lo habíamos mencionado, que este pueblo, pues, podría, o podía sacar un, aunque sea un punto de de este encuentro, que, pues, bueno, ya no le sirve de de mucho realmente, pero, pues, al menos ya, ya no pierdes, rompes esta racha negativa, que ya llevas arrastrando de varias jornadas, y, pues, el gol cae, pues, por por un error defensivo de parte de ahí de una jugadora enfranjada, que recibe el balón esta jugadora de las chivas, y, pues, le gana la espalda, y, pues, tiene ahí una marcación bastante floja, pues, que le da el espacio, pues, para que pueda disparar, y, que no, este, pues, agarrar por sorpresa a la, a la portera, y, pues, el equipo femenil del, del pueblo, pues, se dio a la tarea de, de tratar de buscar el empate, y, pues, afortunadamente lo, lo consigue, y fue en un contragolpe, si no mal recuerdo, entonces, como lo habías dicho, el fútbol lo tienen, pero, pues, hacía falta que, algo les recordara que podían ser en un equipo competitivo. Eso sí, Carlos, de nada sirve mucho el empate, pero mínimo, como lo dijiste en el principio de tu comentario, pues, mínimo, se rompe esa mala racha, y, pues, prácticamente ya el equipo está, pues, él no, no ha eliminado de la competencia, bueno, digamos, hasta que llegó su competencia, ¿no? Ya, prácticamente, se va a acabar este, este torneo, y sí, remar contra corriente es complicado, pero, pues, bueno, aunque sea un puntito, ahí, lo que cabe rescatar, o, perdón, rescatar de este partido, pues, que Brisa, Brisa, Brisa Rangel, es considerada como parte del once ideal de la semana, entonces, pues, así estuvo su actuación también, que, pues, ya está nominada, y, pues, formó parte de este, de este equipo. Así es, exactamente, y, pues, ¿cómo van en la tabla, Joro? Digo, pues, para saber. Para saber cómo quedó esto, y cómo va esto, pues, bueno, cua, 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 no es cierto. Va en la franja, en el lugar número trece, lleva doce puntos, arriba de ellos, bueno, de ellas está el Necaxa, que está en la posición número doce, con catorce unidades, once, Toluca, que tiene quince puntos, en el noveno, los Pumas, que tienen dieciocho, y en el octavo, que es a lo que se puede aspirar, o que se podría aspirar a, en este torneo, para poderse colar, por ahí, como la humedad, en lo que es la liguilla, pues, Cruz Azul, octavo lugar, con veintiún puntos, prácticamente nueve puntos de diferencia, entonces, hay, se van a disputar todavía nueve puntos, entonces, matemáticamente, pues, tiene opciones, ¿no?, como dirían por ahí, pues, hay nueve para disputar contra nueve, ¿no?, pero, pues, solamente que los que están arriba, ya te comenté, que Necaxa, Toluca, Pachuca, Pumas, y Cruz Azul, pues, no sumaran ningún punto en estas últimas tres jornadas, pues, habría el milagro, ¿no?, pero, pues, ya prácticamente se acabó el torneo. Bueno, pues, sí, exactamente, como lo habíamos venido mencionando desde hace algunas semanas, pues, ya estaba muy, muy complicado, ahorita, pues, realmente, ya, ya no hay nada que hacer de parte del equipo femenil, y, pues, ya, yo creo que deberían de estar preparándose, pues, para el próximo torneo. Pues, sí, terminar de forma decorosa este, este torneo, esta apertura dos mil veintiuno, porque, pues, el próximo partido, ya que andamos por ahí, el próximo partido de la franja es el próximo lunes 8 de noviembre a las 9 y cuarto, ahí de la noche, contra Juárez, van de visita allá a Ciudad Juárez, el partido va por TUDN, y, pues, Juárez está en el último lugar de la tabla, está con cinco unidades, lleva menos cinco, menos veinticinco goles en contra, entonces, pues, hay oportunidad de cerrar decorosamente, pues, este torneo, ¿no? Pues, sí, digo, ahí los números, pues, están hablando, el equipo de Juárez, pues, realmente no está haciendo nada, es de esos equipos que, desgraciadamente, nada más están, pues, para cumplir, pues, lo que quiere la federación, que haya una, una liga femenil, porque, pues, sinceramente no se ve que le estén echando, este, apoyo a este equipo, y, pues, ni modo, ahora sí que, pues, el, el pueblo, pues, tendría, tendría que aprovechar esta situación, pues, mínimo, para ver de qué manera terminar este torneo, pues, como dices, juro, de manera decorosa, que no se vea tan feo, que te estás aventando, o que te aventaste casi ocho partidos y sin ganar. Exactamente, pues, sí, eso sí, y, pues, ya sería toda la información por lo que corresponde a, a la liga femenil, ahora vamos, como dice en el video, por otra parte, lo que se refiere al equipo varonín del Puebla de la Franja, pues, jugó este fin de semana, en lo que es la jornada número dieciséis, ahí, de visitante, contra un equipo Lobos Buá, Verde Acaballados, gana dos a cero, ahí, este conjunto de la franja sobre estos bravos, los goles, hay en el segundo tiempo, el primer gol es por parte de, de Tabó, ahí al minuto sesenta y cinco, hace, eh, la primera anotación por parte de la franja, y luego, luego, tres minutos más tarde, ahí en la transmisión, nos confundieron, porque decían que Tabó había sido el que había anotado el segundo gol, pero no, fue Memo Martínez el que hace el segundo gol por parte de la franja, y, pues, estos bravos no relincharon, y el Puebla les quita tres puntos allá en su casa. Pues sí, digo, la bonita, digo, independientemente de, de, de esto, pues, qué bueno que pierde Juárez, realmente, ya sabes que a mí me, me emociona y me da felicidad cada vez que pierde este equipo de allá de la frontera, y, pues, gana el Puebla, hace su chamba, porque, pues, realmente tenía que sacar estos tres puntos, pues, para seguir peleando ahí su posición y su pase al repechaje, y, pues, la hace, hace su chamba, realmente no, no hay nada que, que objetar a este equipo, que, pues, la neta, sí se, se vio que, que traen ganas de, de avanzar. Así es, Carlos, pues sí, la verdad, eh, como lo, bien lo comentas, para que el Puebla pudiera tener opciones de calificar ahí a una repesca, tenía que ganar o ganar. Entonces, se consigue el objetivo, que es traerse a los tres puntos de visita. Con estos tres puntos que se trae, el Puebla se posicionaba hasta antes de que se jugaran los partidos pendientes, en la posición número ocho, que nos daba toda la esperanza de poder jugar esta reclasificación en los primeros ocho lugares, ¿no?, que es jugar el partido, el único partido como local. Pero, ¿qué crees, Carlos?, que ya se jugaron los partidos, y, pues, ahí se complica un poco, porque, pues, León hizo su chamba, el Santos, que es el que acaba de jugar ahorita, que era el partido que estábamos esperando para poder hablar de lo que viene para el Puebla, o lo que tienen que hacer para, para poder jugar como local esa reclasificación, pues, también hizo su chamba, y gana a unos pumas que volvieron a la senda de la derrota, ¿no?, ahí los zombies pumas volvieron a caer, se acabó el efecto Halloween, y, pues, ya caeron ahí como, como estaban en un principio muertos. Y, pues, con esto, el Santos suma 23 unidades, el Santos antes estaba en este partido, estaba por debajo del Puebla, ahora con esta victoria, pues, bueno, se sube a 23 puntos, llega hasta el sexto lugar, y, pues, pasa al Puebla en noveno lugar, ¿no?, entonces, ya ahora se encuentra posicionado en los equipos que van a ir de visita, ahí en la repesca. Pues, sí, exactamente, este resultado era el que más incluía de los tres partidos que estaban pendientes, y, pues, de cualquier manera, quien ganara iba a bajar al Puebla, lo que más le convenía, pues, era el empate, pero no se da, y, pues, el Santos aprovecha que estos sumas, pues, como dice el chavito, ¡no sirve empanada! Dame una empanada mejor, porque va a estar cardíaca la siguiente jornada, Carlos, ahí, por ahí, yo sí tengo que hacer mi aclaración, mi duda, mi comentario, mucha gente está allá, y, pues, no gente común y corriente, ¿no?, lo que a final de Juanes, pues, bueno, la gente, pues, puede opinar como aficionado, lo que quiera, pero a mí lo que me llama la atención es que gentes o dirigentes de las porras, ya estén diciendo por ahí que ya estamos en liguilla, así, momento, que la cosa es calmada, ¿no?, como diría el buen clavillazo. Esto no está definido, si se llega a clasificar, todavía tiene que esperar muchos resultados, y no sería un paso directamente a la liguilla, como lo hemos comentado desde el inicio de esta transmisión, es la opción de ir a una reclasificación, a un repechaje, con la opción de que si quedas dentro de los primeros ocho, el partido puede ser de local, entonces, ahí nos da chance de que puede haber un partido aquí, un partido único, en donde, pues, se puede jugar aquí en el Cuauhtémoc, pero si queda del lugar ocho, bueno, del nueve al doce, pues, va a jugar de visita, entonces, no sabes contra quién te puedes enfrentar, te puede tocar un Monterrey, te puede tocar un Santos, te puede tocar un Cruz Azul, todavía no hay nada definido, y, pues, ya hablar así, seriamente, de que ya estamos en liguilla, y que el Puebla se prepara para una nueva liguilla, pues, la verdad, hay que irse con calma, porque luego los trancazos y las discusiones son muy grandes. Efectivamente, mi buen joro, es lo que yo también pienso, si no, pues, ahí pregúntenle al community manager del Puebla, que luego, por andar de hablador, la caída es peor, y, pues, ya luego ya no pueden ni qué decir después de que acaban los partidos. Sí, y todavía, por ejemplo, ahí hay también una portada, una imagen que acaban de subir, en donde están diciendo que el partido de repechaje está por confirmar, confirmar, digo, yo quisiera saber, está prácticamente el Puebla con una patita y media, casi, casi las dos patitas, dentro de que hay repechaje, esperando la posición, pero todavía no hay nada definido, todo se va, se va a quedar, se va a ajustar, en el último partido de esta jornada, en donde el Puebla visita un Toluca, que un Toluca viene deseoso de una victoria, porque con eso estaría él también posicionándose dentro de los primeros lugares, él sí estaría yendo a liguilla, pero tampoco es seguro, porque tiene que esperar lo que haga Tigres, lo que haga León, y nada más, estos dos equipos, y bueno, lo que hagan los de abajo, ¿no? Pero Toluca para... Hasta lo que haga Atlas. Hasta, pues ya no le llega a Atlas. No, tiene 24, y Atlas tiene 26, llegaría, si gana Toluca aquí a Puebla, llega a 27, y, ah no, pero ahorita están jugando, sí, cierto, pequeño detalle. Pequeño, no, pero ya el Atlas ya está jugando el partido de la jornada. Sí, sí, cierto. Entonces, ahí ya podría ver qué onda, pero bueno, o sea, sus rivales directos son Tigres y León, a menos que pierda el Atlas. Cierto. Entonces, sí, perdiendo el Atlas, pues sí, sí tiene opciones de colarse por ahí en la... en alguno de los primeros cuatro lugares, entonces, estuve viendo las redes sociales de Toluca, la página de Toluca, y la verdad, pues así con la misma actitud que tiene el Puebla, la misma actitud la está demostrando el Toluca con su gente, de que van a venir aquí a Puebla a sacarle la victoria para poderse clasificar en la liguilla, ¿no? Entonces, pues va a estar interesante este partido. Sí, la neta es que sí, digo, yo no consideraría realmente que el Puebla tenga patita y media, realmente nada más tiene una patita adentro de lo que es la refresca, porque pues prácticamente si llega a perder y, por ejemplo, Pumas, Pachuca, el San Luis, las Chivas, o sea, llegan a ganar, lo pueden sacar sin darse cuenta. O sea, el Puebla tiene que ir a ganar a fuerza, pero a fuerza tiene que salir a ganar si es que quiere mantenerse en puestos de repesca. Ya no digamos a lo mejor jugar de local, pero sí mantenerse dentro de los puestos de repesca, porque te digo, desde Pumas, tiene Pumas, Pachuca, el San Luis, Guadalajara, el Mazatlán, el Nicaxa, que están abajo del Puebla, pero que lo podrían sacar si es que logran sacar sus resultados, sus tres puntos de este último partido. Sí, 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 es lo que habíamos analizado hace rato. Hay, yo digo que si es patita y media, ¿por qué? Porque hay un partido, el de Mazatlán, Mazatlán va contra Chivas, entonces prácticamente ahí en ese se elimina a un equipo. Si gana Mazatlán o gana Chivas, pues ya eliminas a uno porque no hay opciones. Si los dos equipos empatan, pues ya se la pellizcaron, porque ya no hay opción de que puedan competir, ¿no? Pero, bueno, ahí es uno, entonces puede bajar una posición, se estaría yendo al décimo. Luego, por ejemplo, Necaxa. Necaxa la tiene muy complicada porque va contra León, entonces aparentemente si León quiere clasificarse también como a la liguilla directamente, tiene que salirle a ganar al Necaxa. Igual en Necaxa para poder entrar o poder asegurar un lugar, pues tiene que ganar también a León, ¿no? Sí, pero Necaxa ahorita ha estado sacando los puntos en estos últimos encuentros, viene enrachado, también eso hay que tener en cuenta. Pues sí, pero bueno, yo me voy a ir con el León, que el León gana, no porque le vaya a hacer la chamba al Puebla, sino porque el León quiere asegurar su lugar directamente en Liguilla, no quiere pasar por repechaje. Y pues bueno, ahí también daría chance de que no Necaxa quede nulificado. Luego San Luis, San Luis va contra Santos. Entonces también ahí, aparentemente en la teoría, pues Santos igual va a buscar una mejor posición en la tabla. Está complicado que se clave en los primeros lugares, pero bueno, también tiene opciones. Entonces ahí perdería San Luis, un ejemplo yo estoy diciendo. Entonces ya no lo bajarían, o sea, si el Puebla llegara a perder, todavía yo creo que sí hay chance de que quede por ahí en un lugar número 12 y sin problema, a menos que los resultados que acabo de decir sean los opuestos. Entonces yo creo que sí ya lo estarían echando de una repesca. Pues sí, te digo, yo así lo consideraría porque realmente no está segura su participación en el repechaje del pueblo. Todavía va a depender de muchísimos resultados si es que llega a empatar o a perder. O sea, si gana, pues realmente ya asegura su posición y ahí sí ya, pues podría, ya no afectaría tanto lo que hicieran los demás equipos. Ya, pero te digo, si empata o pierde, híjole, y más ahorita que juegan este mismo día, pues realmente es esperar prácticamente toda la jornada, todos los partidos a ver qué sucede. Pues sí, sí, eso sí, Carlos, la verdad va a estar bien calientito y bueno, para ya no echarle más leña al fuego y para ya no alargarnos más, pues el Puebla juega mañana o hoy mismo cuando está saliendo este video, ahí viernes a las 7 de la tarde contra los Diablos Rojos del Toruca, el partido lo puedes ver por TV Azteca y va a estar con Maye porque sí va a estar ahí que saquen chispas Los Ángeles contra los demonios. Yo no sé quién vaya a ser el equipo que gane. Híjole, pues la neta es que va a estar bastante complicado. Toluca ahorita checando sus números, pues no va tan mal jugando de visitante y pues el Puebla le, al menos en este torneo, perdón, le ha convenido más jugar de visita que de local. Entonces vamos a ver qué sucede. Digo, como lo dije hace ratito, si el Puebla quiere jugar repesca, jugar un partido más, pues tiene que salir a ganar a fuerza contra un Toluca que también va a salir a darlo todo en la cancha porque ellos sí tienen posibilidades de entrar directamente a Liguilla y pues no van a querer desaprovechar esta oportunidad que tienen pues para entrar a una Liguilla directamente y evitarse este relajo que es la repesca. Exactamente. Y vienen tres expoblanos con el Toluca, si mal no recuerdo, Canelo, que fue el que, bueno, prácticamente no jugó mucho tiempo, pero lo que es Pablito González y Rodrigo Salinas, entonces pues acá van a estar. Y ya que andas diciendo de los números también, pues bueno, te comento así súper rápido. El último partido que jugaron estos dos equipos fue allá en la Bombonera, el pasado 21 de marzo del 2021, a las 12 de la tarde, el marcador quedó 4 a 4, empate allá en Toluca. El último partido que jugó el Puebla contra Toluca aquí en casa, ganó el Puebla, le pegó 4 a 1 a estos diablos el 28 de agosto del 2020. Entonces, ¿se le ha ganado al Toluca? Pues sí, sí, se le ha ganado y con este marcador 4 a 1, pues la verdad deja muchas ilusiones y esperanzas, ¿no? De que se pueda repetir algo similar, porque la diferencia de goles entre Toluca y Puebla es de dos. Entonces, si Puebla le pega por arriba de dos goles, estaría empatando los puntos al Toluca y lo estaría pasando en la tabla por la diferencia de goles, ¿no? Entonces, pues sí, sí está interesante. Y ya, así como último dato, al Puebla le sienta bien jugar contra Toluca aquí en el estadio Pautemoc, porque de 29 juegos que han jugado, 11 partidos se los ha llevado el Puebla, 10 el Toluca, y han empatado ocho veces. ¿Cómo la destruz? Sí, pues la balanza está más inclinada a favor del que el Puebla pueda sacar estos tres puntos o mínimo pueda sacar un empate. Digo, ya sabemos que los Nubras nunca juegan, pero marcan la tendencia. Entonces, pues es algo que hay que tener en cuenta y que pues esperemos que para el beneplácito de todos los aficionados enfranjados, pues el Puebla pueda sacar estos tres puntos, asegura su lugar en la repesca, y pues ahora sí que lo que haga después de este punto, pues ya es ganancia. Exactamente, sí, Carlos, o sea, aquí no hay un mañana, es el presente es hoy, y tienes que salir a matar o morir, no hay de otra. Pues sí, efectivamente, Joro, aquí es ir por los tres puntos, si sacas un punto, pues ya digamos que tendrían que empezar a sacar ahí los crucifijos para empezar a rezar y pues que se den los resultados favorables para la franja y que pueda mantenerse ahí en puestos de repesca, pero pues a ver, vamos a ver qué sucede. Pues sí, yo creo que van a empezar a sacar los abacos, a ver que si le gana, que si le pierde, que si le suma, y que todo, hasta con los goles en contra, porque si hay mucha tela de dónde cortar, y bueno, pues esperemos, ahí tienen la cajita de comentarios por toda la gente enfranjada, para que escriba lo que piensa acerca de este partido, cómo ven, si se logra una clasificación a repechaje, el pueblo queda eliminado, cómo lo ven, o sea, si se ve como un candidato para poder seguir en la competencia, y pues, no sé Carlos, si quieres, ya nos vamos, te paso el micrófono, y que la gente esté tranquila, yo estoy emocionado, la verdad no me aguanto la emoción, mira, mira, ve cómo estoy emocionado, entonces, pues vamos a ver, qué show con este, con este equipo de la franja. Pues sí, vamos a esperar, que se dé el buen resultado para el Club Puebla, y pues ahí, bien lo dices, dejen sus comentarios, pues para que nosotros conozcamos su opinión, y pues ahora sí, ya aprovecho yo para despedirme, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y pues aquí los vamos a esperar la siguiente semana, pues ya, para ver qué sucedió, si sí pasaron, si no, qué pasó, y entonces ahí con el equipo de la franja, pues bueno, yo soy Carlos, muchas gracias, Joro, y pues aquí estaremos. Bueno, así es todo Carlos, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por acompañarme, toda la gente también que está, escuchando este, este video, este podcast, que están llegando hasta el final, ahí les mandamos su abracito virtual, para que se suscriban, y si no, si ya se suscribieron, pues también, para que nos recomienden, con la gente de su confianza, y la que no también, yo soy Joro, y al final de este video, hay unos enlaces, que esperamos que sean de su agrado, y recuerden, feel the beat, solo con Sportbeat, esto fue, mi sentir franja azul, adiós, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!